El taller de teatro realmente ha trabajado todo el año, una obra nueva, así que una puesta en escena. Después vos le harás el interview correspondiente a las mujeres que van a intervenir. No quiero decir todo el contenido, pero bueno, va a ser el jueves que viene, el día 22, en el Centro Cultural Raúl Craig. Así que ahí se va a generar la apertura de todo el año de trabajo, donde hay más personas en el teatro y demás, muy linda la presentación y puesta de la obra, así que bueno, esperamos que el público, a medida que va pasando los días, se van a ir notificando de la actividad completa. Bien, 22 a las 20 aproximadamente. 20 horas aproximadamente, sí. Después el horario puede ser poco después o antes, pero ponéramos las 20 horas, sí. Muy bien, y el 23 tiene otra actividad, también vinculado a lo cultural. El 23, culturalmente, si vos bien te acuerdas, cuando trajimos la Sinfónica de Arón Castellano para la fiesta de cierre del pueblo, el aniversario del pueblo, estuvo tan lindo dentro del salón que después me nació una idea entre el cura párroco y Jorge Rizo de generar una puesta en escena con la misma Sinfónica, como se hace en Europa, esperando la Navidad. Entonces lo vamos a hacer dentro del... vamos a hacer la misa alrededor de las 19 horas y a posteriori de la misa la Sinfónica se va a presentar, que todavía no sé cuál es el desarrollo, pero bueno, serán cantos navideños y demás, y algunas obras, por supuesto, antiguas, pero muy buenas, relacionadas a todo en la parte cultural y por sobre todo lo lindo de hacerlo dentro de lo que es la parroquia, porque tiene una acústica tan hermosa que la verdad que espero que la gente asista, porque es algo medio raro en la zona hacerlo dentro de la iglesia y esperando la Navidad. Seguro. Con entrada gratuita, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Todavía en la iglesia nuestra no cobramos entrada. No, pero como es un evento privado. No, no, no. Lo impulsamos nosotros por la parte cultural y yo creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente nuestros pueblos en la cultura, lo que pregonamos son las instituciones, biblioteca, centro saboyano, lo que es el centro cultural, lo que es el Bartolomé Milite, siempre buscando el apoyo de la cultura, sabemos que somos un pueblo chico, pero bueno, la adhesión está permanente, tenemos que ser un todo un todo y estas cosas no hay que desaprovecharlas. Viene teniendo un crecimiento sostenido con actividades culturales, han incrementado también la cantidad de talleres que se brindan. Exactamente, sí, también hubo cierres de talleres en donde uno ha participado, dentro de lo que la agenda está dando, porque la verdad que se complica, lo que hablábamos hace un ratito, se hacen muchos eventos uno arriba del otro y bueno, uno tiene que ir viendo cómo hacer para asistir en uno, dejar el otro al lado, pero bueno, sabemos que cuando existe un crecimiento como pasó con los talleres, vos viste lo que se hizo la exposición dentro del centro cultural de todo lo que se hizo los artesanos, la parte de madera, de pintura, de tallado de madera, lo que es la parte de costura, teatro mismo, bueno, eso hace también lo que siempre digo, la vinculación social que genera la cultura, que se ha dejado mucho de lado. Sabés muy bien que hoy los grandes escritores actuales, modernos, de España, te están diciendo que hay un grave problema, que se está perdiendo la cultura, nuestros valores, debido al formato del... La digitalización. Todo lo que es la digitalización, entonces los jóvenes no leen, los jóvenes no se interiorizan, no se generan, a ver, esas ganas de interiorizarse para aprender algo y después trasladarlo en su vida, o sea, creo que eso es un poco el motivo que uno busca y promover y que la gente se vaya pegando cuesta, pero bueno, de a poco la gente se va arrimando, igual que todas esas cenas sociales que se realizan a través del Bartolomite son importantes, se hicieron todo tipo de actividades sociales dentro, reunidos a través de una simple escena, pero esa simple escena por detrás hay un grupo de personas que trabajan a tono, simplemente pensando que hacer algo muy bueno y a su vez que toda la mampostería de ese edificio, la parte que estaba tan venida a menos, hoy tengamos esa posibilidad en nuestro pueblo tener un salón de primera línea, que logra un efecto contagio, yo creo que no hay peor cosa, siempre se dice que es la resistencia al cambio, bueno, una vez que vos vas viendo que una de las actividades va bien, la otra, bueno, si lo están haciendo vamos a hacerlo nosotros, y todos se fueron contagiando, vos viste la parte del deporte, del fútbol, de la nada, después de la pandemia se pudo enuclear un par de personas, tres, cuatro muchachos, entendieron, y bueno, vamos a darle pelota al fútbol, vamos a darle pelota al fútbol, y nació que aparecieron jóvenes entre 18 y 30 años que no tuvieron a veces espacios en la liga esperanzina a entrenar en la cancha nuestra, que tiene todavía un montón de falencias, pero bueno, de a poco eso no se puede llevar, ser todo perfectible, y el saloncito de lo que es la cancha se utiliza para alquilar, porque es un saloncito más chico, para cumpleaños, para eventos, tiene cielo raso, se están acomodando los baños, o sea, todo eso genera que el contagio que, por ejemplo, hablamos de igualdades, bueno, las mujeres también empezaron a entrenar a hacer fútbol, entonces aparecieron 20, 25 chicas, mujeres más grandes, más chicas, a practicar fútbol sin dos o tres que más o menos le pegaban la pelota, y las otras empiezan a correr, empiezan a hacer la dinámica del deporte, y uno que viene de extracción del deporte, sabes muy bien todo lo que genera actividad deportiva, porque te mejora la cabeza, te mejora la predisposición física, rompes esos espacios de ocio que hoy estamos llenos de ocio en el tiempo muerto, y en cambio ahí vos te generas un par de horas para ir y conocerse entre gente, que vos capaz lo conocés de dos cuares y nunca tuviste más que un hola y resulta que es un mundo, te encontrás con una amiga o con un amigo, lo mismo que pasa con el espacio de la pileta, la mantuvimos todo el año limpia, ordenadita, el predio todo ordenado, y ahora el primero de noviembre ya está habilitado para la escuela, estuvieron actividades acuáticas que en ningún lado lo han tenido, me lo contaba Víctor de Bloch, el secretario de Educación, que la única pileta de la escuela que hay, la nuestra, es la que estuvo funcionando, y ahora se prepara la reunión para lanzar la colonia, y bueno, cuando termine la colonia, si la llevan a cabo la escuela, en febrero continuaremos la parte de la colonia, porque yo creo que los chicos necesitan esos espacios y ese conocimiento entre ellos para hacerse un poco más humanos, más accesibles, más sencillos en su forma de pensar. ¡Gracias por ver el video!